Oh, 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 oh Lo real es el sol y el aliento Es el ojo sin tiempo Es poema del viento Lo real es secreto desnudo Es lo eterno del beso Es la llave del pecho Soy el instrumento Más adentro está el templo Del amor y lo cierto Soy el instrumento Más afuera está el tempo Lo real no lo canto en palabras Es volcán en mi alma Para arder en la tuya Es el hilo que une La matriz con mi canto Soy el instrumento Más adentro está el templo Del amor y lo cierto Del amor y lo cierto Soy el instrumento Más afuera está el tempo De los elementos De los elementos De los elementos Lentos